Hablemos de Spider-Man lejos de casa, ahora que los Vengadores se han retirado, vemos a un Peter Parker cerrando la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel, de una manera que iremos analizando por partes. Por un lado, vemos a John Watt, quien como director tuvo la gran tarea de explicar que pasó luego del chasquido, o como es denominado en esta película, el Bleep. Este film comienza tranquilo, y la historia se ve sencilla, vemos a un Peter Parker yendo de excursión con sus compañeros, y vemos como este, en el transcurso de la misma, intenta conquistar a MJ. Lo cual, resulta interesante, dado que vemos pasar a los diferentes personajes por diferentes situaciones, que al principio no parecen favorecerle del todo a Peter. Y si escucharon que la gente define esta película como una comida romántica de adolescentes, déjenme decirles que no es así. Es decir, toma elementos de la comida romántica, pero la figura del héroe no se ve afectada, es decir, no se la deja de lado. La figura del héroe se la va introduciendo poco a poco. En esta película también, nos cuentan como el legado de Iron Man recae directamente sobre Peter. Además de que este le dejó unos lentes que al ser utilizados, activan un sistema de tecnología avanzado, con un asistente de voz conocido como Edith. Lo cual, nos muestra indirectamente a Tony Stark, por un lado. Mientras que por otro, nos muestran a una persona irresponsable dejándole una gran pieza de tecnología a un joven, que por ahora es inexperto. A esto se le agrega un poco de comedia. En el momento en el que Peter hace uso de este sistema Edith por primera vez, en el momento en el que activa accidentalmente un dron para intentar dañar a un pretendiente de MJ. Por otro lado, tenemos a Nick Fury. Quien arruina los planes de Peter, dado que se nos muestra a Spider-Man como el nuevo Iron Man, en lo que respecta para Fury. Dado que en cierto modo, él ahora tiene que rellenar los enormes zapatos de Iron Man. Pero todo se complica con la aparición de los Elementales. Seres de otra dimensión, que tal y como su nombre lo indica, son seres compuestos por tierra, aire y fuego. Y es aquí donde vemos a un nuevo entre comillas héroe, que se nos presenta bajo el nombre de Mysterio. Alguien proveniente de otra dimensión, que es capaz de hacerle frente a los Elementales. Aunque como ya sabemos, esto no resultó así. Dado que se trata de Beck, un ex empleado de Tony. Quien al ser despedido por este, se unió a otras personas que tuvieron problemas con Tony Stark en el pasado. Más adelante, vemos como el interés romántico de Peter resulta clave para la película. Porque por un lado, vemos como ella ya sabía casi en su totalidad la verdadera identidad de Spider-Man. Mientras que por otro lado, al entregarle una pieza del proyector que se había caído escenas atrás. Permite que la trama avance, y que Peter logre descubrir la verdad detrás del personaje de Mysterio. Donde más tarde, vemos a estos dos enfrentarse en una secuencia de acción, desplegando increíbles y grandes efectos visuales, donde el villano le hace ver a Peter lo que él quiere que vea. Al final, la pelea la gana Peter. Y consigue conquistar a MJ. Y se ve un paso más en la evolución del personaje, quien escenas atrás, construyó un traje utilizando la tecnología de Tony Stark. Haciendo una clara referencia a Tony, lo cual podemos ver reflejado en la cara de Happy Hogan. Sin embargo, las consecuencias de esta pelea, y a pesar de que la gana Spider-Man, vemos como ahora todo el mundo sabe su verdadera identidad, dado que Mysterio la reveló al final de la película. También quisiera hablar de la aparición de JJ Jameson, de nuevo y después de tantos años, y de los Skrulls de Capitán Marvel, pero claro, esto lo voy a hablar en un próximo video, y lo explicaré más a fondo, y analizaré ambas escenas. Ahora, el futuro de Spider-Man resulta incierto, en un mundo que ya sabe quién es él realmente. Es por eso que considero que esta película cierra muy bien la tercera fase de la MCU, manteniéndonos a la expectativa de lo que vaya a suceder en un futuro, donde una cosa es segura, Spider-Man tendrá muchísimo peso en las futuras historias que Marvel decida contarnos. Esto es todo por mi parte, yo soy Jorge Todd, y nos vemos en otra reseña. Bye.